Nos encontramos en esta tarde aquí en la Expo Peques, que bueno, es el primer día, el primer ratito, la primera horita. Bueno, quiero que me cuentes, Cami, quiénes te acompañan en esta tarde y ellas me van a contar qué están haciendo aquí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy estamos con el primer taller de alimentación saludable. Hoy van a ser dos encuentros. Uno ya fue a las 14 horas, el próximo es a las 15.30. Me acompañan Mariana y Silvina, que bueno, les van a contar un poquito de qué se trató el taller. La verdad que estuvo muy bueno, hubo mucha concurrencia, se reengancharon, después terminaron con una merienda. Así que bueno, una jornada muy linda viene empezando por el día de hoy. Mañana seguimos, así que después te cuento un poquito más. Bueno, mujeres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero que me cuenten un poco cómo abordaron el taller, qué temas se hablan específicamente, cómo hacen para poder integrar la temática que ustedes desarrollan en los más chicos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Nosotras somos nutricionistas, venimos de la ciudad de Arrecife, así que súper agradecidas. Arrancamos este primer taller. Nosotras, nuestro espacio se llama La Canasta, son talleres de alimentación y juegos. Y lo que hacemos es jugar y transmitir la teoría, todo lo que es alimentación saludable a través del juego. Hoy, arrancamos con un taller que es un cuento y compartimos todo lo que es compartir para las niñeces y todo lo que es la alimentación saludable a través de una historia súper divertida, dramatizamos. Una historia de una mosca, claro, que prepara una merienda para invitar a su casa a todos los amigos del bosque. Entonces, bueno, queríamos transmitir el valor de preparar una comida rica, esperar a los invitados, preparar el espacio, bueno, la comensalidad, la importancia que tiene compartir la comida entre todos. Excelente. Bueno, me encanta porque, hay que decirlo, los chicos son los que más rápido aprenden, prestan atención, observan y absorben, además, toda esta enseñanza. Los chicos, por lo general, preguntan, ¿no? Yo tengo un niño de siete que pregunta, ¿esto es saludable? ¿Esto pasó acá? Exactamente. Bueno, pero para nuestra sorpresa, lo que nos encantó es que, bueno, que ofrecimos después de la historia, que saboreamos, una merienda saludable y se engancharon en comer las frutas que ofrecimos y la torta de mandarina que cocinamos. O sea, que estuvo completo el taller. Sí, estuvo hermoso. Sí, la verdad que lo pasamos muy lindo. Me encanta, me encanta. Bueno, Camila, la verdad que impresionante, porque, claro, hacen esto, ¿no? Interactúan también con los chicos, no solamente explican o enseñan desde su lado profesional. Obviamente, la verdad que estuvo increíble el taller, se reengancharon, estaban súper contentos. Y un poco lo que dicen ellas, ¿no? Al finalizar con esta merienda, con comida saludable, con la fruta, cuando la llevamos al espacio, la verdad es que todos como muy contentos también de poder participar de esto. Así que, nada, felices de la jornada de hoy. Mañana seguimos también acá en Apas, a partir de las 14.30, con otros talleres gratuitos de la municipalidad. Va a haber un taller de cerámica, taller de títeres, de muñequería, de tejido, va a estar la ludoteca, va a estar la muestra de identidad del San Martín. Van a estar también las chicas de cuidados integrales con otra propuesta también lúdica. Así que, bueno, los esperamos mañana para seguir compartiendo una tarde de juegos, de aprendizaje y para divertirnos un rato más. Bueno, las dejamos porque sabemos que ya arranca el segundo taller, ¿verdad? Ahora estamos esperando la segunda tanda. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.